La humillación que constantemente están usando tiene que ver con Primero lo voy a hacer yo antes de que puedas llegar a humillar mi voz También pasa esto de querer ocultar sus bajos recursos Y querer fingir que tienen más de lo que en realidad tienen De hecho, esto de hacer como que tenés una categoría social más de la que en realidad tenés Como si fuese algo malo, digamos, ser de bajos recursos por ejemplo Si es como una pulga narcisista que ha quedado a nivel social Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Pulsión de Vida Hoy quiero que hablemos sobre esas cosas que atormentan en secreto a la persona narcisista Y créeme que a pesar de que vamos a hablar nuevamente de esta personalidad En realidad esta información sobre todo es para vos He visto algún dato por allí acerca de los miedos justamente de este tipo de personas Han dicho cosas como que le temen al compromiso, a sentir vergüenza o a la culpa O sea, como si ellos escaparan de estos estados Y la realidad es que esto no refleja lo que realmente es una persona narcisista Recuerden que hablamos también de personalidades psicopáticas cuando hablamos de narcisistas O sea, se incluyen ahí también Parece importante que ustedes no mezclen las cosas Porque si ustedes creen que a estas personas le huyen al compromiso O a la culpa o a la vergüenza Entonces ustedes pueden ayudarlos a justamente sentir esas emociones Y de esa manera potenciar un cambio Y bueno, es ahí donde no tienen que ingresar Además ya sabemos que la compasión dirigida a ellos y a ellas En lugar de a vos mismo con lo que te está pasando Es contraproducente O sea, vas a terminar más enredado en ese círculo En ese ciclo La culpa es un pegamento muy fuerte Como ya hemos dicho muchas veces La realidad es que las personas narcisistas Se manejan desde el miedo Aunque ustedes no lo crean Si estas personas sienten miedo Pero no es de la misma manera en que los sentirías vos Por ejemplo, como persona empática Si les pasa que tienen mucho temor a que la máscara se caiga Todo esto que es tan poco entendible para vos Que se escapa de tu lógica Que no puedes entender por qué son tan crueles O por qué no les importan los sentimientos de los demás Todo eso tiene una lógica dentro de su propia lógica Interrumpo un segundo para avisarte Que ya está a la venta mi primer libro La estafa emocional Causas, consecuencias Y cómo sanar las relaciones con narcisistas y psicópatas Lo vengo trabajando hace varios años Con mucho contenido teórico Y como soy psicóloga También he escrito sobre una propuesta terapéutica Para específicamente las personas que han pasado por este tipo de relaciones Podés conseguirlo en Amazon versión digital como ebook O también en papel si querés que te llegue a tu casa Ellos te lo envían Te voy a dejar el link abajo en la descripción Y si no en mi página web por supuesto también podés encontrarlo Teniendo como base el miedo a que la máscara se caiga Podemos entender por qué necesitan rebajarte Para ellos sentir que son un poco menos miserables de lo que realmente son Y no estoy usando la palabra miserable como un insulto o algo así O sea realmente el hecho de tener que todo el tiempo quitarle a los demás Estar depredando, estar robando recursos Haciendo sentir menos a la gente Y es un poco de miserable Debido a que quieren mantener esa máscara activa siempre Van a necesitar que estés mal vos Para ellos sentirse un poco bien Un poco mejor Es por eso que necesitan también que vos estés sumiso o sumisa Para ellos sentirse grandes Y por eso necesitan el poder y las diferentes herramientas Que el poder les otorga Para sentir que están por encima de todos los demás Para sentir que son los que mandan Que son dioses, que son superiores básicamente Y en este punto es curioso como mucha bibliografía por allí Quiere resaltar a la persona narcisista Incluso el trastorno narcisista Como en algún lado se menciona Este tipo de personalidad Como alguien que es seguro o segura de sí mismo Que tiene un valor muy alto al final Porque la seguridad y la confianza en uno mismo Es un valor que por supuesto todos queremos conseguir Entonces en algún punto te están diciendo Que ser narcisista es como algo que todos deberíamos Alcanzar Y de hecho algunos lo plantean de esa forma Pero la realidad es que se trata de personas Que no confían en sí mismos Y por ende tampoco pueden confiar en los demás Y de ahí también esta cosa media paranoica Que tienen con la gente De que todo el mundo es su enemigo De que todos quieren hacerle daño Todos los demás somos una amenaza para ellos y ellas Pero justamente tiene que ver con la máscara Con el hecho de que ellos quieren resaltar esa máscara Y no quieren que se vea el interior Es por este motivo que consideramos que son personas agresivas Que son personas que resultan peligrosas en ese sentido O sea pueden hacer cualquier cosa con tal de sostener esa máscara Sin importarle quién esté al frente Y el daño que tengan que hacer Creo que estas puntualizaciones sí son importantes Porque al final hay tanta desinformación Y tanta distorsión acerca del narcisismo Como que son personas fuertes, empoderadas Que no les importa nada los demás Y que un poco nosotros deberíamos ser así Porque al contrario a la persona empática Sí le importa mucho el exterior O sea el otro Le importa la opinión ajena Le importa estar bien con los demás Pero desde un lugar afectivo El tema es que a la persona narcisista También le importa eso Pero desde un lugar utilitario Y también desde mantener esa máscara O sea ese va a ser el objetivo más grande que tienen Vamos a pasar entonces a las cosas A las cuales le tienen miedo Le tienen terror Y que ocultan generalmente muy en secreto Una de ellas tiene que ver con la crítica mala Estas personas se las pasan hablando mal de los demás Te han devaluado de todas las formas posibles Todo el tiempo están tirando abajo a los demás Te están tirando abajo a vos Ellos son mejores que todo el mundo Como ellos son mejores que todo el mundo Según la máscara por supuesto No van a soportar ni un segundo Que alguien les haga una crítica Porque al final ellos se identifican bastante rápido con eso Porque es lo que tienen debajo O sea si viene alguien y les hace saber Que son personas que están vacíos O son mala gente O hacen mal las cosas Se manejan de mala manera por ejemplo Y tiene que ver con algo que ellos son De cara al público No es que ellos van a aceptar Generalmente no te dan la razón No le van a dar la razón a alguien Que le estás dando una crítica negativa directamente Al final es como encontrarse con un espejo Ver que otra persona les hace lo mismo Que ellos hacen a los demás Y lo peor de todo es que la crítica mala O sea me refiero a la mala intención Como decir una crítica pero no constructiva Una crítica que sea destructiva Cuando eso les pasa a ellos Es una de las peores cosas Primero porque alguien se está saliendo con la suya Siempre van a querer estar en un nivel superior Al menos mentalmente Estas personas confunden la fortaleza con la agresividad Entonces ellos se la pasan agrediendo a las demás personas Y creen que al hacer eso Ellos son fuertes Cuando en realidad eso es una señal de debilidad Si ustedes observan Las personas agresivas creen realmente Que consiguen algún poder Al actuar de esa forma violenta con los demás Entonces ¿Qué pasa? Cuando otra persona se les para enfrente Y hace exactamente lo mismo Que ellos están haciendo Sienten que pierden un poco ese poder Que venían ganando Y por eso siempre se la agarran Con personas empáticas O con gente que no les va a hacer frente Que no les va a atacar de la misma manera No digo con gente sumisa O sea no necesariamente tiene que ser gente sumisa O sea personas respetuosas Personas que de repente No les interesa el conflicto Ese es otro tema Porque también se juzga mucho A la gente que sufre De este tipo de maltrato Con este tipo de maltratadores Que son simplemente personas Que no se saben defender Y sí es cierto que la falta de límites En algún punto tiene que ver con eso Pero no es una cosa de carácter solamente Sino de falta de educación La segunda cosa que atormenta Al narcisista de forma secreta Que no los admiren Y ser en algún punto irrelevantes En el grupo Ya sabemos que en todos los lugares Donde hayan personas Básicamente Ahí también va a haber Personas narcisistas Personas psicópatas Porque es una realidad Que forma parte del ser humano O sea no que todos somos así Pero dentro de nuestro grupo Existen también personas así Entonces siempre van a aparecer Esto nos sirve para entender Que salimos al mundo Y hay de todo O sea hay gente buena Hay gente inmadura Hay gente que tiene mala intención Hay gente doble cara O sea hay de todo Y hay que aceptar eso también Para poder vivir en paz Y vivir un poco más Con cuidado Protegerse Pero no desde la hipervigilancia El primer paso es la aceptación Su principal finalidad De estar cerca de otros seres humanos A pesar de que los odian Porque les tienen envidia Porque todo el tiempo Están viendo al otro Como una amenaza O sea siempre Hay envidia de algo Y esto es algo Que también a las personas Que han sido víctimas De este tipo de relaciones No pueden entender Que exactamente era Lo que le envidiaba A la persona narcisista O sea Me suelen decir Pero yo no soy lindo o linda No tengo plata No tengo esto No tengo lo otro La realidad es que Cualquier cosa que vos tengas Que tenga valor Puede ser envidiado Incluso El hecho de que te sientas feliz O alegre un ratito Eso incluso puede ser envidiado Por esta persona Siempre están Proyectando mucha bronca afuera Es un odio que tienen En realidad hacia sí mismos Pero bueno Está proyectado siempre afuera Siempre están buscando Que los demás Los miren Y los admiren Y ser parte Importante en ese grupo Esto tal cual Como el tema del combustible No importa Que la admiración O que La atención Que reciban De estas personas Sea positiva Puede ser negativa O sea Armar escándalos Llamar la atención Desde ese lugar Pero También es parte De sus planos Es por eso también Que deciden Buscar Puestos De poder O profesiones Que sean de renombre O que consigan Que la mirada Siempre esté sobre ellos Como líderes Como personas Que saben mucho Justamente esto La admiración Es por eso Cuando pasan a ser Irrelevantes O ya no tienen La misma importancia Que antes Ya no reciben La misma admiración Eso lo llena De bronca Esto suele pasar Sobre todo En la etapa De la vejez De estas personas Porque se pierden Muchos recursos En la vejez Para todos los seres humanos Es así Pero en ellos Es como bastante Horroroso Por justamente Perder un montón De combustible Que reciben De los demás Lo mismo pasa Cuando son personas Famosas O de renombre Y de repente Ya nadie Habla de ellos O se Descubre Alguna cosa Fea Que hayan hecho Y todo el tiempo Necesitan alimentar Esa imagen Ese personaje Esa máscara Justamente Para evitar La caída inminente Porque todas las mentiras Se descubren Al final De la mano con esto Otra cosa Que también Les aterroriza Mucho Es por supuesto Mirarse a sí mismos O a sí mismas Tal cual son Todo el tiempo La realidad Las personas Le está demostrando Que su imagen Grandiosa No es real Que no es verdad Que son dioses Que pueden gobernar A todo el mundo Que tienen derecho Por sobre los demás Otra cosa Que aterroriza A estas personas Es quedar expuestos Es Bastante parecido A lo anterior Nada más Que en este caso Vamos a resaltar Que por esto Es que se obsesionan Tanto con las víctimas Que los desenmascaran Sabemos que esto Sabemos que esto Del espionaje Estar como persiguiéndote Todo el tiempo Es algo Bastante común Cuando sobre todo Vos te alejas De esta persona Decimos Descartas Al narcisista Cuando en realidad Escapaste De esa relación Cuando eso pasa Ellos se quedan Con una ira Terrible Y con Mucha bronca Porque es como Que desafiaste Su autoridad Básicamente Y ellos siempre Tienen ese sentido De derecho De bueno Yo puedo hacer Lo que quiera Con vos Y no voy a respetar Tu límite Si me estás poniendo Contacto cero No lo voy a respetar Voy a tratar De tumbar Tus barreras Y por ejemplo Espían en redes sociales Mandan monos voladores Bueno todo eso Sentís Que todo el tiempo Te está persiguiendo Que todo el tiempo Te está vigilando Tiene que ver Con la obsesión Que ellos tienen Por sus víctimas Cuando pasa esto De la exposición Sobre todo Cuando la persona O los ha denunciado O les ha contado A gente en común Lo que realmente pasaba Entonces Otra cosa A la cual le tienen terror Por supuesto Ya lo sabrás Es perder recursos Son medios Por los cuales Se consigue bastante poder Y eso es lo que ellos quieren Así que Por supuesto Que tener recursos Es lo más importante También contacto Gente conocida Gente que también Tiene poder Por los cuales Pueden escalar Otra de las cosas Que atormentan A una persona Narcisista Tienen que ver Con Que queden expuestas Sus imperfecciones Estas personas Todo el tiempo Quieren cubrir eso Sobre todo Los que son considerados Defectos A nivel cultural No que sean Defectos De por sí Por ejemplo Estar gordos O gordas Eso es algo que Lamentablemente Culturalmente Es como Mal visto No me refiero A la enfermedad O sea Me refiero a estar Como pasado de peso O cosas así O no estar Con una figura Hegemónica Digamos O por ejemplo La pobreza Sé que Igualmente Pueden usar El tema De la pobreza Como para dar Lástima Algunos Incluso fingen Ser pobres Cuando en realidad No lo son Y tienen recursos Para Ablandar A la persona Que tienen En el frente Y también Por supuesto Sacarle recursos Pero También pasa Esto de Querer ocultar Sus bajos Recursos Y querer fingir Que tienen Más de lo que En realidad Tienen De hecho Esto de Hacer Como que Tenés una Categoría Social Más De la que En realidad Tenés Como si fuese Algo malo Digamos Ser De bajos Recursos Por ejemplo Si es una Es como una Pulga Narcisista Que ha quedado A nivel Social Otra cosa A la que Le temen Bastante Es a la Humillación Y no hay que Confundir Con vergüenza Ellos no tienen Vergüenza Claramente Por eso Hacen lo que Hacen Y por eso Hacen ciertas Cosas Que Nos resultan Patéticas Pero Para ellos Tiene un fin Este tema De la humillación En particular Tiene que ver Con Por supuesto Lo que llevan Dentro Y lo que Quieren Cubrir Todo el Tiempo Por eso La máscara Como siempre Y el Personaje También Esto explica El por qué Necesitan Humillar Primero A los Demás Porque Dentro De sus Devaluaciones Siempre hay algo Como demasiado Cruel Demasiado De Rebajar Al otro Pero a un Nivel Muy Bajo O sea La humillación Que Constantemente Están usando Tiene que ver Con Primero Lo voy a Hacer yo Antes De que Puedas Llegar A humillar Mi voz Otra cosa Que le tienen Bastante Terror Es Al rechazo Y aquí Si ha habido Bastante Confusión Porque Algunos Dicen Que le tienen Miedo Al abandono El miedo Al abandono Tiene que ver Con afectos Y tiene que ver Con apegos Y tiene que ver Con Amor Pedir amor Con necesitar Amor Y todo eso Entonces Necesitar Al otro Como una Persona No como Una cosa Entonces No diría Que es miedo Al abandono Sino que Es miedo A ser Rechazados A que Las personas Decidan No juntarse Con ellos A que Alguien A quien Pretenden Como pareja O amigo O lo que sea Aunque sabemos Que en el fondo No quieren Esa relación Quieren a la persona Como algo Para usarlo Si esa persona Los rechaza Bueno No quieren saber Nada con eso Y por eso Es que estudian Bastante A la gente Estudian Los movimientos Y que le gusta Y que no le gusta Y por dónde Entrar Porque no quieren Cometer errores Porque es bastante Desagradable Para ellos El rechazo Pensá que Para vos mismo O a vos misma El rechazo Es bastante feo Para todos los seres humanos Lo es Para ellos El doble Este rechazo A diferencia De por ejemplo El abandono En una persona empática Lo que le produce A ellos Es Rabia O sea Es la ira Narcisista El hecho De cómo Te atreves A no Aceptarme A mí O sea Yo te estoy Dando lugar A vos Y vos Me estás Rechazando A mí Cómo Puede ser O sea Cómo Te atreves Es en un sentido De derecho Que les molesta Y les incomoda El rechazo Otra cosa A la que le tienen Terror Realmente Es a tu empoderamiento Y a que ganes Finalmente Autorrespeto Y que aprendas A poner límites Que es Uno de los aprendizajes Más grandes Que tenemos Por delante Como seres humanos Empáticos Porque Estamos En una sociedad Donde eso Nos enseña Donde Más bien Se enseña Lo contrario Por lo menos A nosotros Que somos Los que sentimos La culpa Y los que estamos Siempre tratando De que Estemos en paz Todos Y por ende También ahí Se confunde Con esto De querer agradar Al otro No siempre es así A veces Simplemente se trata De Quiero que el otro Este bien Y yo también Quiero estar bien Eso tenemos Que aprenderlo solos Nadie nos enseña Hay que aprenderlo solo Estas personas Hacen que Tu sentido De poder Sobre ti misma O ti mismo Baje a un nivel Menos uno Sientas que No controlas tu cuerpo No controlas tu mente No controlas Nada Cuando logras Poner un límite O logras salir adelante Ni hablar Cuando te alejas De esa persona Pones contacto cero Les da esa señal De que Bueno Por supuesto No tienen el poder Que ellos creían Que tenían sobre vos Y eso al final Se termina como Mentalmente Generalizando Y de ahí surge Ese miedo De que bueno Si esta persona Pudo Quizás Más personas Puedan liberarse De mí El empoderamiento Al final Es recuperar Nuestros derechos Básicos Como seres humanos Como seres sintientes Y esto al final Es muy importante Para ti Porque Absorbiste Su toxicidad Y también Introyectaste La historia Que esa persona Te contó Que todo lo que vos Hacías No valía Que tu persona No valía Que tus valores No existen Que no sos nada Que sos inútil Que no haces nada bien Que sos feo Fea Que nadie te va a mirar Ese tipo de cosas ¿No? Terminas Creyéndote La historia Que esa persona Te contó Y al final Fíjate que Hacer esta revisión De todos los miedos Que tienen estas personas Es desmantelar El hecho De que Todas esas Devaluaciones Que te hicieron a ti No son más Que proyecciones De ellos mismos De lo que ellos Sienten Que ellos son También En el fondo De manera inconsciente Llámalo como quieras Pero al final Lo que ellos Te hicieron Y te dijeron A ti Habla más De lo que ellos son Que de lo que vos sos Todo lo que te dijeron Es una proyección Y es un reflejo directo De lo que ellos Tienen dentro Si te gustó este video Por favor Compártelo Para que llegue a más personas No te olvides No te olvides de suscribirte Al canal Te voy a dejar abajo Un link Para que puedas adquirir Mi libro La estafa emocional Que hace un tiempito Ya ha salido Que estuve bastante tiempo Trabajando en este libro Con mucha información La verdad Tratando de Aportar más valor De lo que ya había Pero que por ahí Estaba como Que le faltaba Más estructura A la información Entonces ese fue Mi objetivo Con este libro Espero que te guste También Doy ahí Bastante pista De cómo salir De esas relaciones De una forma sana Salir finalmente De todos los Síntomas De todas las consecuencias Psicoemocionales Que te han dejado Así que bueno Te voy a dejar el link Abajo Y espero que lo disfrutes Tanto como yo Al escribir ese libro Y bueno Sin más que decir Te agradezco mucho Que hayas llegado Hasta este punto Del video Y nos vemos La próxima Chao